Tienen esa habilidad de encauzarlos y engancharlos. A todas las que he asistido yo, nos enganchan y verdaderamente nos cautivan con su información. Y de eso se trata, de que pasemos un buen rato. Simona, ¿tienes pañuelos? Vale, pues tenemos que llorar, que te hace que llora, de vez en cuando. Venga, muchas gracias. Buenas tardes. Cuando me plantearon hacer la charla de los superhéroes, quiero decir, es decir, la que digo la verdad, ¿eh? No sabía muy bien dónde pillarla, pero dándole vueltas, dándole vueltas, creo que al final he pillado un buen concepto. Es una palabra que yo creo que en nuestro día a día la usamos y sobre todo la usamos también en el proceso de la enfermedad. ¿Quién no ha oído que está súper fuerte, que lo estás haciendo súper bien? ¿Qué bien te veo? ¿Qué valiente eres? ¿No? Todas esas palabras las hemos escuchado. ¿Quiénes son los verdadores superhéroes? Para mí, realmente, los verdaderos superhéroes son todos los pacientes que pasan por esta enfermedad. ¿Vale? Todos y sus familiares. No somos ni Eduardo ni yo. ¿Qué entendemos por superhéroes? Bueno, si analizamos un poco la palabra, es un concepto que no sale de la verdad de la academia de la lengua. Bueno, tiene un prefijo que es súper y que es súper. Pues bueno, es un elemento que nos hace como que somos más. Y héroes. ¿Quiénes son los verdaderos héroes? Pues aquellas personas que se las reconoce por su valor y por algo que nos están enseñando. Bueno, pero es un personaje de ficticio, no es alguien real, que tiene capacidades sobrenaturales para sobreponerse a lo que necesite, para ayudar a la comunidad, para ayudar a los suyos y enfrentarse a todo tipo de personajes malvados. Pues bueno, si contamos un poco todo esto, pues es verdad que las personas que están pasando por la enfermedad sí que se están enfrentando a alguien malvado, ¿verdad? Que en este caso es el cáncer. ¿Capacidades sobrenaturales? ¿Creéis que todos tenemos capacidades sobrenaturales? Pues yo creo que sí. Que el ser humano tiene la capacidad de sobreponerse, de transformarse en cualquier adversidad. Y el cáncer es una adversidad. Y yo creo que las personas que pasan por esta enfermedad tienen esa capacidad. ¿Qué características tienen los superhéroes? Pues tienen fuerza, agilidad, son meloces. Casi todos son genios y expertos en la ciencia. ¿Tienen eso ahí ya? Se lo vemos a Eduardo. No han visto superhéroes de letras, ¿eh? Pero es verdad que todos tienen una capacidad, todos tienen algo. Pero siempre hay algo detrás, ¿vale? ¿Qué hay detrás de todos esos trajes de superhéroes? Pues hay ostandad, inseguridades, miedos, soledad, muerte, duelos y amor. ¿Os suenan estas palabras? Yo creo que a la mayoría de las personas nos pueden suenar, ¿verdad? Y como dice el Capitán América, no tiene nada de mal sentir miedo. Siempre y cuando no te dejes vencer. Y ahora hablaremos de qué hay detrás de esa palabra. ¿Qué hay detrás de la palabra cáncer? Hoy en la campaña del Día Mundial contra el Cáncer se ha hecho hincapié en que se nombre y llámalo cáncer. Y os voy a cumplir. Realmente siempre fue de dos. Yo creo que el antiguo a lo desconocido y a lo que puede venir le puede pasar a cualquier persona, a cualquier edad. Y en el momento en que te arropas, la gran pregunta es, ¿ah, qué? Y por ejemplo, hasta que no lo he tenido muy superado, no he podido decir nada. Entonces empiezas a intentar hacer otras palabras, otras maneras de contar lo que te está pasando. Sobre todo, cuando lo desconocen. La mayoría de gente que hemos pensado por esto, cuando tenemos un poco la enfermedad, les llamamos el dicho. Cuando estoy hablando contigo, por lo cual, ahora no, y pasamos en una enfermedad o como una fe. Y yo lo llamo un fundamento. O silencio. Si se habla de esa palabra, más real será. Yo creo que si alguien ha pasado, si los que estéis aquí, alguien ha pasado por esto, entenderá perfectamente todas las palabras que estaban nombrando, ¿verdad? Y principalmente... Ahora. Problemas técnicos. Perdón. Bueno, como bien decía el vídeo, ¿no? Miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué hay detrás de ese miedo que además es real? Es decir, el miedo es una emoción primaria que es una respuesta ante lo desconocido, ante algo que supone para nosotros una amenaza, y en este caso, qué mayor amenaza que el cáncer, ¿no? A veces se tiene miedo a la propia palabra. Yo creo que es un poco por eso que cuesta tanto nombrarla. Yo creo que hoy, en el día mundial contra el cáncer, tenemos que ser capaces de nombrar la palabra, de normalizarla entre todos. Eso ayuda a personas que les cueste, que estén en ese proceso de aceptación y adaptación de la enfermedad. Si desde nosotros la empezamos a nombrar, costará menos. Me levanto y hay miedo, camino y hay miedo, hablo, no puedo, me ahogo, tengo miedo, lo oculto, pero sin embargo sigue estando el miedo. ¿Qué hay detrás de esa palabra real? ¿Vale? A veces creemos que el miedo lo queremos eliminar de nuestro día a día, cuando estás en el proceso oncológico. Pero sí que es verdad que intentamos no que desaparezca, sino que disminuya. Y ahora vamos a intentar ver un poco cómo podemos hacer que disminuya ese miedo. Y que el miedo no es en este momento nuestro enemigo, verdadero. Para empezar, diré que es el final, no es un final feliz, tan solo es un final. Pero parece ser que ya no hay vuelto atrás. Solo te di diamantes de carbón. Rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón. Y ahora todo está borrándose de mí. Miedo de volver a los infiernos. Miedo de volver a los infiernos. Miedo de quererte sin quererlo. Miedo de quererte sin quererlo. De encontrarte de repente. De no verte nunca más. Si nunca habéis escuchado esta canción desde esta perspectiva, os invito a que cada uno en su casa la escuche tranquilamente. Porque es una canción que yo había habido durante muchos años, pero nunca la había dado el sentido que realmente le doy ahora. El miedo realmente a la enfermedad, a todo lo que pueda venir, a todo lo que se vive diariamente en el proceso oncológico. Sentir miedo es normal. Pero, siendo que es algo que es normal y que lo sentimos todos, ¿qué es lo que ocurre para que nos cueste tanto normalizarlo? Nos cueste tanto hablarlo con nuestro entorno y que todos los que tengamos a nuestro alrededor nos dicen que no tenemos que sentir miedo. que tenemos que estar bien, que tenemos que salir adelante, que no podemos mostrar ese miedo, ¿no? Y, sin embargo, es normal sentirlo. Es que es una emoción que os he dicho antes, ¿no? Es una emoción primaria y que sí, es un mecanismo de supervivencia. Si me tuvimos miedo, yo cuando salgo de aquí, pues me atropellaría un coche porque cuando no tengo miedo iría sin cuidado por la carretera. Está claro que ese miedo no es el mismo miedo que se genera la enfermedad. Porque aparecen miedos que en ningún momento me había planteado a lo largo de mi vida. Aparece el miedo a la muerte, el miedo a la propia enfermedad, al dolor, al sufrimiento, a toda esa incertidumbre que genera la enfermedad. Parece odio, ¿verdad? Esta frase de tener miedo es normal. Es posible a veces que para nuestro entorno no sea tan odio. ¿Y por qué creéis que es tan odio para nuestro entorno? Porque ellos también tienen su propio miedo y entonces convivimos con el nuestro propio y con el miedo de nuestro compañero o nuestra compañera. Entonces eso hace que como yo tengo miedo, no lo transmito para no transmitírselo a esa persona y entonces esa persona no me lo transmite. Y entonces vivimos el miedo como en silencio y en soledad. Es una de las emociones más pegajosas y permanentes que van a acompañar durante todo el proceso oncológico, incluso después. Porque ¿qué ocurre después del proceso oncológico cuando se supone que ha terminado todo? No ha terminado todo. Si no ha terminado seguramente los tratamientos, pero luego vienen las revisiones, los tiempos de espera, las pruebas. Yo no vuelvo a ser la misma, no vuelvo a ser el mismo que era antes. Pero sin embargo me dicen que tengo que estar bien ya, que ya ha salido todo, que ya no pasa nada, que la enfermedad ya se ha superado. Y sin embargo yo sigo sintiendo miedo. Seguramente no lo voy a sentir de la misma intensidad que lo estaba sintiendo al principio. Pero ese miedo sigue estando. Y como os he dicho, el miedo no es nuestro enemigo. No es alguien que tenemos que tirar por la ventana. Sabéis que nos va a acompañar durante todo el proceso y tenemos que aprender a convivir con él de la mejor manera posible. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos con ese miedo? Pues bueno, intentar sacarlo a la luz, no escondernos de él. Es decir, hablarlo, normalizarlo, ponerle el nombre. Y antes de ponerle el nombre, intentar identificar a qué es a lo que estoy teniendo miedo realmente. Si es solo a la palabra, si es a lo físico, a lo emocional, si es miedo a la muerte, si es miedo a las revisiones, a que me vuelva a aparecer otra vez. ¿A qué es? Mirarlo de frente. Si nos transformamos a cualquier otro miedo de nuestro día a día que no sea el cáncer, ¿qué supone que haríamos si tenemos miedo a...? Pues bueno, hoy igual no es miedo, igual es un poco de ansiedad, pero igual un poco de miedo sí. Cuando te tienes que enfrentar al público, ¿qué haces enfrentarte a ello? Buscas y te lo preparas de la mejor manera posible, intentas estar lo mayor preparado posible para subir aquí y estar tranquilo, pero sin embargo sabemos perfectamente que ese miedo va a estar ahí, que no va a desaparecer. Está claro que no es lo mismo. Y yo entiendo que es muy difícil convivir constantemente con miedo y estar en alerta. Pero es verdad que tenemos que aprender a enfrentarnos a él, a ponerle cara y a sacarlo a la luz. Y sobre todo, una de las formas también es estar bien informado. Se ha demostrado que cuando uno está bien informado, el miedo disminuye. Porque supongo que yo intento controlar la situación. ¿Y qué podemos hacer para estar bien informado? Pues bueno, la esperanza también, ¿vale? La esperanza está durante todo el proceso oncológico. La esperanza no solo es vivir. Cuando ahora se le diagnostica un cáncer, la esperanza se fija en la curación. Cuando ya no hay cura, la esperanza es que la enfermedad avance lentamente. Cuando avanza, la esperanza es minimizar el sufrimiento. Y si continúa, la esperanza es morir en paz. Siempre hay esperanza. Y el miedo se disminuye también manteniendo la esperanza en cualquier momento, en cualquier proceso de la enfermedad. Y qué mejor esperanza que la investigación, ¿no? Yo creo que intentando enlazar los superhéroes, el miedo, la esperanza y la investigación, hoy tenemos a Eduardo, que nos va a acompañar y nos va a explicar qué es lo que está haciendo. Y con eso, si de un poco de lo que os he dicho yo y todo lo que os va a decir Eduardo, con eso se considera escribir un poco el miedo de cada uno de vosotros, yo creo que el trabajo es más que suficiente. Porque seguramente con él vais a salir de aquí con un chute de energía de que se están haciendo cosas. Y yo desde 5 o 10 años en la asociación se ha avanzado un montón. Y yo creo que también hay que dar esperanza y hay que dar datos de que también hay gente que sobrevive y hay supervivencia. Estamos en el 50% de la supervivencia y lo que se quiere alcanzar es el 70% de la supervivencia. Para eso que se necesita, pues gente como Eduardo. Entonces, les voy a poner una canción... Y yo creo que también pases las noches y llorando y la maldita llorando, y la mucha esencia y la aplica, la mucha esencia y la hermosa, y la verdad es que yo quiero按ar mi opinión, Y te quiero ser fundamental porque tanto tiempo y tiempo es como no ser tu peinado. Si te quiero pedir, que te como algo de un fan, yo... Perdóname. 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 Que te lo sabrisa, nos vuelva a dejar Que yo me esperé contigo Las noches de los fríos, ¿con quién haré luchar? Que es vida, vida mía Que te comes a eso, es la vida Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por haber acudido a esta celebración del Día Mundial contra el Cante Estoy muy orgulloso de compartir este momento con todos vosotros Es mi primera charla de innovación científica como investigador Con lo cual, la verdad es que es bastante motivante Pero también me da bastante miedo Esa palabra de la que antes hablábamos Entonces, bueno, espero esta gran aventura Cuando nos planteamos esta charla La verdad es que realmente no se veía muy bien Cómo empezar Entonces, que ya compartid con todos vosotros Una canción que me gusta mucho De la Alexa del Mamón, que es mi grupo favorito de música Sobre todo, más que por la canción Porque hay dos frases muy bonitas que dice Está dedicada sobre todo también A los que han tenido bien el cáncer de mama Pero que yo las estoy extendiendo a todas las personas Que han padecido una de estas enfermedades Y son las siguientes La canción dice Que todos vosotros Tanto hombres como mujeres Que han tenido o padecen ahora mismo Un proceso oncológico Son los más fuertes y los más valientes del universo Y además, termina diciendo Adelante, hay esperanza todavía Entonces, como investigador contra el cáncer Me gustaría transmitir que por supuesto hay esperanza Entonces, dicho esto Bueno, aparte Antes de nada, un pequeño break que voy a hacer La única cura contra el tabaco es no fumar Y no basta solamente con subir el precio del tabaco Lo que hace falta es prohibirlo Porque cuando se sube el precio del tabaco Se sigue comerciando con nuestras vidas Bueno, dicho esto Si vengo a la presentación Voy a dar sus pérdidas contra el cáncer Bueno, antes de nada Me gustaría decir que Yo soy científico, soy investigador Pero no voy a hablar Prácticamente ni de datos Ni de cifra Voy a hablar de esa palabra Que muchas veces A muchas personas nos cuesta decir Y es la palabra cáncer Por eso, me gustaría dedicar a todos vosotros El siguiente vídeo que he preparado Y ya está proceso Que lucha Por eso, me gustaría estar En este video, sobre todo, os voy a transmitir un par de mensajes. El primero, que es necesario un futuro digno en la investigación contra el cáncer. Y el segundo, es que todos nosotros somos superhéroes contra el cáncer. En relación a esto, yo no me considero un superhéroe contra el cáncer. Básicamente, yo me considero que soy un chaval de 25 años que tiene muchísima motivación y muchísimas ganas por aportar mi granito de arena en la lucha contra el cáncer. Me encanta investigar, me encanta poder aportar parte de mí mismo, de mi estilo de vida, a poder defender la lucha contra el cáncer desde el laboratorio. Pero no me considero para nada un superhéroe contra el cáncer. Por eso, hoy no me he puesto lo que es mi uniforme de trabajo. Que no es mi uniforme de trabajo, es mi uniforme de estilo de vida. Porque soy investigador y vivo en el laboratorio. O sea, vivo para la ciencia, me encanta la ciencia. Me motiva muchísimo a investigar. A quienes realmente considero que son superhéroes contra el cáncer, sois todos vosotros. Sois todas las personas que han padecido o que padecen actualmente un proceso encológico. Sois todas las familias, todo ese entorno que es superimportante y que está apoyando día a día constantemente. Para mí, eso sí que es ser un superhéroe. Entonces, dicho esto, me gustaría compartir con vosotros a lo largo de esta presentación tres historias para poder conocer un poquito más a qué nos enfrentamos a esa palabra que nos cuesta decir que es cáncer. La primera de las historias que os quiero contar es que todos, aunque no lo creamos o no lo sepamos, tenemos un superhéroe contra el cáncer. Y es un superhéroe personal. Vamos a hablar un poco sobre células. Bueno, nuestro organismo está constituido por células. Es decir, por un montón de este tipo de células, ¿vale? De este tipo de representaciones. Y nada, sobre todo, para que conozcáis un poquito lo que consiste en una célula, tiene un núcleo dentro, cuyo contenido es el ADN, que todo nos suena a esa palabra, el contenido genético, donde tenemos los genes, lo que le damos de nuestros padres. Y luego tiene una membrana. Una membrana que delimita lo que viene siendo el resto de la célula. Bueno, pues en esta presentación vamos a hablar de células que son malignas y de células que son normales o enignas, es decir, las que constituyen nuestro propio organismo. Pero para hablar de las segundas, quiero hablar primero de las primeras. Es decir, me gustaría conocer un poquito más aquello a qué nos enfrentamos. La palabra cáncer. Bueno, pues seguramente habréis visto muchas representaciones de lo que es un cáncer. Y seguramente os habéis quedado igual de la misma manera de la que estabais antes. Porque no habéis entendido nada. Y es totalmente normal. O sea, este tipo de fotos, cuando las ponemos los científicos, cuando las ponemos los científicos, lo único que conseguimos es como liaros más la cabeza. Porque realmente es un pati burrillo de células que no entendemos nada. Además está en inglés, lo cual nos dificulta bastante entender lo que pone ahí. Bueno, un lío. Por eso, lo que me gustaría en otros vídeos de día de hoy es que el cáncer, las células que constituyen los tumores, tienen características que les hacen malignas y les hacen malvadas. Entonces, si alguno de vosotros ha visto las películas de Marvel, que es una saga de superhéroes, hay un malo malísimo que quiere conseguir unas características. Entonces voy a hablar de lo siguiente. Las características que hacen las células del cáncer tan malignas y tan malvadas se denominan los hallmarks del cáncer. Estos hallmarks del cáncer, o características fundamentales, las cuenten todas las células que conforman cualquier tipo de tumor. Y en la actualidad se sabe que hay más de 200 tipos de tumores. Entonces, en la película de superhéroes que os estaba contando, no os voy a hacer ninguna revelación, pero la historia dice que aquel que consiga hacerse con las seis gemas del infinito adquiere un poder invencible, adquiere un poder supremo que le permite hacer todo aquello que él quiera. Algo pasa parecido con las células del cáncer. Cuando las células del cáncer, las células de nuestro organismo, consiguen una serie de características y juntan todas ellas, dejan de obedecer las normas que rigen nuestro organismo, se comportan como ellas quieren. No tienen, es un imagen como, digamos, un tipo de anarquía de las células que no hace caso a ningún mecanismo del propio organismo. Entonces, gracias a mi investigación, en el año 2000, Hannover y Wimber propusieron que hay seis hallmarks, seis características fundamentales que cumplen todas las células de los tumores, de todos los tumores que se conocen hoy en día. Las seis características tienen que ver sobre todo con la evasión, la capacidad de evadir la muerte. Estas células son inmortales, no perecen en el organismo, son muy difíciles de matar. Luego también hay unas características que les permiten replicarse de forma autónoma y de forma autosuficiente. Tienen un potencial ilimitado para producir más células, es decir, no hacen caso las señales del organismo de tú te tienes que dividir ahora, pero luego no te tienes que dividir, se divide cuando quieren. Además, muchas veces también hemos oído eso de tengo un cáncer en una adhesión completa del organismo, pero me ha aparecido una metástasis en otro sitio, un tumor secundario. Esto significa que las células del cáncer también adquieren capacidad de moverse por el organismo, pueden invadir otros tejidos y pueden metastasinarse en otras regiones en las cuales no habían aparecido antes. Y de todas estas características, podríamos decir, ¿se conocen todas? Sí, se tienen que investigar cada una de ellas todavía más. Pero es que, para que veáis cómo la investigación funciona realmente, 10 años más tarde, los mismos señores descubrieron que no solamente había 6 características, había otras 2 más y además 2 habilidades que permitían que todo el sistema de anarquía celular funcionara y fuera adelante. Esto, por ejemplo, tiene que ver con que las células del cáncer son capaces de evadir a que luego os presentaré nuestro sistema inmunitario, que es nuestro propio superior personal, son capaces de esconderse de él y, por lo tanto, no son reconocidas y, además, también pueden favorecer ambientes inflamatorios a que las propias células del cáncer proliferen sin control. Todo esto ha sido súper importante, es fundamental para los científicos y es la base de la investigación de hoy en día. De hecho, si os habéis dado cuenta, entre 2000 y 2011 son como unos 10 años. Yo espero en 2020 o 2025 otro artículo que diga no solamente 8 formas y 2 habilidades, sino que ya 10, 12, las que sean. Porque espero que esta rueda de la investigación siga funcionando todos estos años, todas esas décadas, y finalmente haya un día en el que no tengamos que investigar para tener que luchar contra el cáncer. Bueno, hemos hablado de muerte celular. Posiblemente, ahí os hagáis la pregunta, ¿las células de nuestro organismo se mueren? Yo tengo que deciros que, por raro que nos parezca, sí, en nuestro organismo las células están en un equilibrio. Es decir, tiene que haber un tipo de renovación. Hay células que nacen y hay células que mueren. ¿Cómo mueren? ¿Mueren cuando les da la gana? ¿Mueren cuando quieren? No, mueren de forma programada. Esto es un mecanismo que se ha descubierto y es que el propio organismo envía señales a las células que deben acatar y deben de morir. Sin embargo, hay algunas células, por eso he puesto aquí, la tabina de la serie que os he dicho antes, de las abaturas he dicho antes, que se llama ERA, que son muy difíciles de matar. Las células del cáncer tienen habilidades para no tener que morir cuando se les dice. Es decir, no tienen programada ninguna capacidad para morir cuando se les obliga a morir. Por ejemplo, os he traído aquí un pequeño vídeo para que veáis cómo lo veo en el microscopio, para que no sea un mundo muy extraño. Y aquí las células, cuando se vuelven verdes y se vuelven sobre todo redondeadas y chiquititas, es decir, parece como que dejan de tener forma de hueco frito. Eso son células apoptóticas, es decir, son células que están muriendo. No lo he dicho antes, pero el mecanismo que se conoce como muerte celular programada se llama apoptosis. Y eso es porque cuando en el primer momento se vio, parecía como que las células hacían pop, 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 como cuando haces unas palomitas en el microondas. Por eso se llama apoptosis. Pero bueno, una vez ya hemos conocido a nuestro villano, tenemos que conocer a la otra parte, tenemos que conocer a nuestro propio sistema inmune, a nuestro propio superhéroe personal contra el cáncer. Entonces, para que no nos damos mucho, porque ya sé que es un poco charla científica e igual os es un poco denso, solamente os voy a introducir unas pocas células que seguramente habéis visto los análisis de sangre que os habrán hecho en el hospital. La primera de ellas, por ejemplo, son los linfocitos, los B y los T. Hay dos tipos. Cuando explico esto, me gusta decir que son como caminos de bomberos y como patrullos de policía. Los linfocitos B son caminos de bomberos. Los bomberos, cuando ven un fuego, acuden a él y lo apagan con agua. Pues los linfocitos B lo que hacen es que cuando reconocen algo que no está en su sitio y con algo me refiero a unas moléculas o unas células que están fuera de donde deberían estar, como las células del cáncer, acuden a ellas e intentan destruirlas. ¿Cómo? Echándoles unas moléculas que se llaman anticuerpos, que luego veremos. Los linfocitos B, por su parte, son como patrullos de policía. Hay dos tipos de policía en este caso. Aquellos que ayudan, aquellos que son el apoyo y que favorecen la acción del otro y aquellos que actúan. Aquellos que son efectores y aquellos que realmente se enfrentan a las células del cáncer, que son los linfocitos citotóxicos. Entonces, para mostraros un poco cómo actúan estos tipos de células, que es bastante sorprendente y por qué los asemejo a estas superherorinas, os está ahí también el tobillo. Bueno, aquí veis como esto de aquí es un linfocito. Entonces, va buscando algo extraño en el organismo. Cuando encuentra una célula tumoral como esta, es capaz de rodearla, abrazarla y ejecutar lo que se llama golpe final obeso de la muerte. Esto significa que cuando reconoce una célula tumoral, esto que está aquí en rojo son moléculas súper tóxicas que envían a la célula tumoral y finalmente la célula tumoral, si todo va bien, muere. Esto, hace 10, 20 años, no se sabía. Se sabe ahora, se puede ver ahora, lo puedo mostrar y hacer una investigación. Esto es súper importante. Además, también tenemos otras células, aunque también actúan con otro tipo de enfermedades, pero me gustaba también mencionarlas, por lo menos. Estas de aquí, neutrófilos, monocitos, macrófago, son todos favoritos, me recuerdan al antorcho, al antorcho humana y su funcionamiento es bastante parecido al que acabamos de ver, lo único que lo que producen son especies reactivas de oxígeno, producen derivados de agua oxigenada y cuando encuentran algo extraño, una molécula o una célula donde no tiene que estar, de repente expulsan todo el oxígeno en algo que se conoce como estallido respiratorio. Y estos dos tipos de células que a mí, por ejemplo, me molan un montón se llaman neutrófilos y al igual que yo los considero como los españoles de nuestro sistema inmunitario. Si os acordáis, he hablado de la apoptosis, de la muerte celular programada que de normal experimentan nuestras células. Este tipo de células, los neutrófilos, son capaces de morir, de sacrificarse por el bien común de una manera que es sorprendente. ¿Os acordáis en la primera diapositiva con los hebrados de las partes de la célula? Un núcleo con ADN y una membrana que la definía. Pues estos neutrófilos, estas células del sistema inmunitario, son capaces de que cuando reconoce una molécula o una célula que está donde no debería de estar, expulsan todo el contenido del núcleo, vierten todo el ADN fuera. Y este ADN podemos verlo como si fuera un árbol. Perdón. Me emociono. Como si fuera un árbol de estas que suelta Spiderman en la cual caen los patógenos, las células que están donde no deberían estar. Entonces, favorece que los linfocitos de los que hemos hablado, los linfocitos B y los linfocitos T, es decir, los propios caminos de bomberos y los propios de policía actúan al lugar del organismo donde hay algo que no debería estar. Entonces, bueno, presentados más o menos los superhéroes del sistema inmunitario, de nuestro propio sistema, de defensa, nuestro superhéroe personal, que ya comenzar a hablaros de que los que más me gustan a mí son los del mundo nano. Y es que, seguramente, habéis oído, sobre todo en estos últimos tiempos, nanoterapias, nanotecnología, nanocología, muchas palabras llevan el prefijo nano. Pues bueno, yo os voy a contar uno de los ejemplos, concretamente, en el que trabajamos en el laboratorio de metodología molecular, en el cual sí que trabajamos con el enano y me gustaría mostrarlo porque casi casi estoy a mitad de mi tesis doctoral, llevo dos años y es un ejemplo de que investigar funciona. Bueno, os cuento. Es un tema complicado, pero estoy seguro que con la siguiente diapositiva sobre todo ciertas personas que yo sé no van a entender. Bueno, todos tenemos de acuerdo que en esta foto somos incapaces de reconocer a nadie. A nadie, no a nada. O sea, realmente, en esta foto lo que yo soy capaz de reconocer son ciertas formas, ciertos colores, parece que son personas, no distinguo muy bien su edad, no sabemos tampoco muy en dónde están, pero bueno, actualmente hay tecnologías, hay muchos pitos en el móvil que aplicándolos podemos llegar a una imagen como esta de aquí, en la cual sí que vemos quiénes son nuestras familias. Qué bien familia. A la cual debo agradecer estos dos años de apoyo que han sido incansables, que soy inaguantable y sobre todo me gustaría agradecérselo porque me han apoyado un montón, si no estaría hoy en el día de hoy en el día mundial contra el cáncer aquí hablando con vosotros, si es un gran apoyo, así que os lo agradezco, mucho os quiero. Bueno, pues en esta foto ya podemos ver quiénes son cada uno de los miembros de mi familia de aquí, ¿vale? De cada tallo. Podemos identificar cada forma, colores, todo de forma, cada detalle de forma muy precisa y concisa. Vale, ¿cómo aplico yo esto a lo que estoy estudiando en el laboratorio? ¿Qué es? Que es cáncer de cerebro o bioterapia. Pues bueno, mi objetivo de tesis es encontrar un método diagnóstico que mejore el diagnóstico actual del hidroblastoma del cáncer de cerebro. No voy a hablar del caso del cáncer de cerebro porque es el que yo estoy investigando. Pero estas técnicas también se pueden aplicar de hecho a otros tipos de cáncer como el cáncer de cáncreas y también a tumores pediátricos que aparecen sobre todo en niños y yo he conocido personas que han padecido este tipo de tumores y gracias a la investigación han salido a la edad. Bueno, ¿qué es el cáncer de cerebro? Una cosa muy técnica es decir, el cáncer de cerebro es el bioterapia. Es un bioterapia de grado 4 y nos quedamos todos iguales. Bueno, para entendernos. El cáncer de cerebro es el cáncer más agresivo en adultos. Se da en adultos, aparecen adultos y la supervivencia estimada de las personas que padecen cáncer de cerebro es muy baja. Esto principalmente se cree a que las células que componen este tipo de tumor finalmente se vuelven resistentes a los tratamientos de radioterapia y de quimioterapia que se suelen administrar tanto antes como después porque si la hay, generalmente la hay, una cirugía del tumor lo cual es súper invasivo porque estamos hablando de que tenemos que tocar cerebro. Además, las técnicas de diagnóstico actuales no son todo lo precisas que nos gustaría. Actualmente, el cáncer de cerebro se diagnostica mediante tema de resonancia magnética o tomografía por visión de positrones. Estas dos técnicas, podéis olvidar los nombres, nos dan información sobre la morfología, la forma, el relieve de las células del tumor y también nos dan información sobre las características biológicas que componen las células de este tipo de cáncer. Sin embargo, las imágenes que obtenemos podríamos decir que son un tanto borrosas, no distinguimos bien todo lo que queríamos distinguir en las fotos, son más o menos como la primera foto que os he enseñado y además no nos dan información integrada, no nos combina la información de la forma y de la biología de las células. Entonces, si pudiéramos tener un método de diagnóstico mejor que diagnosticase antes y que nos dieran información combinada, estaríamos eso mejor. Estaríamos hablando de que los pacientes podrían tener mucha mejor supervivencia, podrían sobrevivir mucho más. Para que me entendáis, he hecho una representación de lo que podría ser un tumor cerebral. Esto de aquí son células del propio cerebro, son células sanas, neuronas. Esto de aquí es una célula que por X motivos decide estar en la energía celular, es decir, dividirse cuando quiere y hacer lo que quiere en el organismo. Este tipo de células presentan en su membrana, en lo que delimitan unas moléculas que son exclusivas de las células tumorales. Si os dais cuenta, ninguna de las células normales del cerebro tiene estas moléculas. Esto es un hecho que los investigadores podemos aprovechar. ¿Cómo? Si os acordáis de los glifocitos B, de aquellos que iban en el camión de bomberos, cuando llegaban al fuego, lo que echaban eran anticuerpos. Esto de aquí es un anticuerpo. Son moléculas que detectan otras moléculas y finalmente lo que producen es la eliminación de las células. A veces no siempre la eliminan, pero por lo menos la marca. Se unen a las células. Si nosotros aprovechamos este hecho para que los anticuerpos se unan solamente a la célula tumoral y además los marcamos como moléculas que desprenden luz, podemos distinguir en nuestro organismo las células del tumor frente a las células sanas que se encuentran en el propio cerebro. Es decir, podemos obtener imágenes mucho más claras, mucho más líquidas, pero que tenemos del tipo de patología que tenemos en el cerebro. Sin embargo, esta técnica que se puede aplicar a varios tipos de cáncer, en el caso que yo investigo, en el caso del cerebro, tenemos una complicación extra. Y es que el sistema sanguíneo del organismo está separado del sistema sanguíneo del cerebro por un filtro superselectivo que es la barrera hematocefánica. Esta palabra significa que tenemos como un colador, como una valla que impide que moléculas, que células, que cosas que están en nuestro organismo pasen al cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es un organ superimportante, una infección. Cualquier cosa que se encuentre en el cerebro y no se debe encontrar ahí es superpeligroso. Entonces, los anticuerpos que os acabo de enseñar no pueden pasar la barrera hematocefánica, se quedan en el resto del organismo. Por eso, en el laboratorio de ecología molecular lo que estamos haciendo es generar nanococuerpos. Aquí vemos la palabra nano. Estos nanococuerpos son mucho más pequeños pero además pueden reconocer esas moléculas que veíamos que eran superespecíficas de las células cancerosas que no se encuentran en el resto del cerebro. Entonces, pueden ser la base de la imagen molécula que nosotros buscamos. Y como detalle me gustaría comentar y es una cosa que toca bastante que estos nanococuerpos se obtienen de llamas. De llamas, de medallos y parientes de estos animales. También se pueden obtener de tiburones pero eso todavía lo tenemos descontrolado. Pero sí que es verdad que en nuestro grupo hemos tenido tres medallos en Tenerife en los cuales hemos producido este tipo de moléculas y las cuales vamos a aplicar para el estudio de cáncer de cerebro, de cánceras y también como despedida de tricos. Esta diapositiva que puede ser muy complicada os quería mostrar que lo que hemos hecho aquí en España también lo hemos hecho con unos colaboradores en Eslovenia donde estuvo hace un par de meses haciendo una estancia predoctoral donde aprendí un mogollón. Entonces, básicamente vamos a repasar lo que sabemos de nuestro propio sistema inmune, de nuestro propio superhéroe particular. Cuando algo que puede ser células de cáncer del cerebro humano entra en un organismo y se encuentra donde no se debe encontrar el sistema inmunitario del organismo va a responder. En el caso de los camellos los hipocitos B producen anticuerpos que son de tamaño mínimo, son de tamaño nano, producen nanoanticuerpos. Entonces, estos nanoanticuerpos podemos aprovecharlos nosotros en el laboratorio para meterlos en bacterias con virus que no infectan nada con el coronavirus que estamos todos leyendo noticias, sino simplemente son medios de trabajo que utilizamos para facilitarnos la vida en el laboratorio. Y a partir de ahí podemos generar esas sondas de imagen que estamos buscando para encontrar una foto como la segunda que os he enseñado. mejorar el diagnóstico de hidroblastoma de fotos como la primera a fotos como la segunda. Entonces, nuestro objetivo es obtener representaciones tridimensionales como esta. Bueno, no pasa nada. Simplemente lo que se vería que esto es una cabeza de ratón entonces lo que se vería es que gira y lo que hemos conseguido hacer en este caso es marcar las células que hemos introducido el tumor cerebral que tenía frente al resto de células sanas del propio cerebro del ratón que están sin marcar. Este es nuestro objetivo. Lo que actualmente hemos logrado es generar modelos de experimentación animal como este que tenemos aquí en el cual nosotros mismos en el laboratorio hemos hecho una cirugía y hemos introducido las células del cáncer. Hemos generado en estos ratones un tumor para tener modelos experimentales sobre los cuales poder hacer ciencia y poder investigar. Diréis, pero ¿y por qué el cameño no se muere solamente después de ese seminitario y en este caso tenemos un tumor aquí que parece tan grande como el cerebro del ratón? Pues es que este tipo de ratones que no tienen pelo tampoco tienen sesión inmune lo tienen debilitado. Entonces, como no tienen sesión inmunitario cuando tienen cédulas donde no deberían estar generan este tipo de tumor y por eso podemos utilizarlos como modelos de experimentación animal. Además, también hemos conseguido no este tipo de representaciones pero sí este otro tipo en el cual podemos marcar específicamente las células que desarrollan el propio tumor. Y bueno, dicho esto llegando a este momento me gustaría decir que investigar puede ser muchas palabras de la diapositiva que no quiero ni leer porque además las he puesto de pequeño y sobre todo porque son es que no son importantes. Las importantes son las siguientes. Es decir, investigar salva vidas e investigar merece la pena. De hecho, yo espero poder llegar a un punto de investigación dentro de los dos años cuando ya tengan que presentar la tesis doctoral en las cuales nos pueda decir dentro de los años aquí que oye, que he conseguido llevar esto a etapas preclínicas. ojo, no a personas que tienen cáncer pero por lo menos a ratones. La investigación es muy larga y le tiene mucho dinero. Pero bueno, la tercera de las historias que os quería contar y ya con esta voy a terminar es ¿qué es eso de hacer el doctorado? ¿qué es eso de la etapa predoctoral? ¿qué es eso que nadie sabe pero todo el mundo sabe que yo estoy haciendo? Porque muchas personas me preguntan y quería aclararlo porque es algo importante. La etapa predoctoral es la primera etapa que una persona inicia como científico. O sea, son nuestros primeros pasos. Somos como los pollitos chungos porque me gusta mucho semejar cuando estamos estudiando la carrera y luego estamos haciendo un máster me gusta mucho semejar como que somos polluelos. Pues cuando ya más o menos tenemos capacidad de decisión y estamos ahí en nuestra etapa de inclusividad plena es decir, en nuestra adolescencia pues somos como los pollitos chungos que queremos aportar nuestro granito de emoción a la ciencia y que estamos deseando poder sacar resultados poder tener algo para aportar nuestro granito de arena contra el cáncer. Entonces, bueno, yo soy estudiante predoctoral desde que nos abrimí la página contra el cáncer aquí en Aragón me dio la primera beca predoctoral de esta región lo cual tengo que agradecer muchísimo porque estoy encantada. es un honor pero, ¿qué es eso de hacer el doctorado? Pues hacer el doctorado significa estudiar, investigar y trabajar a la vez. En mi caso realizo la investigación doctoral en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón que se encuentra en un edificio llamado CIVA de Zaragoza que está justo detrás del clínico. De hecho, nos gustaría decir que si alguno de vosotros alguna vez quiere ver el laboratorio o está de interés estamos totalmente abiertos a enseñarlo y a mí me encanta poder enseñar las células y poder enseñar un poquito lo que hacemos con orden, con tiempo pero vamos, yo estoy encantado de poder enseñar lo que hago sobre todo los voluntarios de aquí de Calatayud que sé que estarían encantados de hacer un edificio. Pero bueno, nos gustaría ponerlo un poco serio. Esta etapa predoctoral significa para mí cuatro cosas. La primera de ellas es constancia y dedicación y también por supuesto motivación. Esta etapa no es un trabajo como en cualquier vida, no es un trabajo como muchas personas hacen ocho horas diarias cinco días a la semana. No, no. A mí me gusta decir que investigar, hacer una tesis es un trabajo veinticuatro horas siete días a la semana. Ese no es un trabajo, es un estilo de vida. Dedicas parte de ti mismo, dedicas parte de tu persona a poder investigar, a poder desarrollar algo y para eso es súper fundamental tener motivación y estar decidido a aportar tu granito de motivación y tu granito de esencia a esta lucha contra el cambio. Además, por supuesto, es una etapa de maduración. No solamente maduras como científico, como profesional, también maduras como persona. Y por supuesto, y de lo que menos se habla, esta etapa es una etapa de sacrificios. Es una etapa en la que también hay una palabra que se nombra poco y que hay veces que incluso entre los científicos tenemos miedo de decir, pero es sacrificio. Es muy sacrificado, tienes que dar mucho de ti y a veces, sobre todo en la investigación, pero ahí generalmente las cosas no salen, se necesita mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha paciencia, tienes frustración. Entonces, me gustaría hablaros de aspectos que yo creo que se desconocen bastante en la sociedad, pero que los científicos, que no somos superhéroes y lo voy a demostrar, también padecemos, porque también tenemos sentimientos y entre ellos también tenemos miedo. Cuando alguien habla de científicos y de peligro en el laboratorio, seguro que os vienen en imágenes como esta de aquí. Bueno, primero un montón de señales que dicen un riesgo biológico, químico, virus, un montón de sustancias que pueden llevarte al final al hospital si las tienes cerca y entonces, por lo tanto, personas equipadas con su, esta es mi compañera de laboratorio, con su banca, sus guantes, sus equipos, sus equipos de protección personal. Seguro que cuando se hablan hay de riesgos en los laboratorios o vienen este tipo de imágenes. Efectivamente, estos riesgos existen, pero también existen otros de los cuales no se han hablado. Y esos riesgos tienen que ver con la salud mental, depresión y ansiedad principalmente. Estamos hablando de que chavales como yo, o sea, personas que tienen 25 años tenemos un 40% más de riesgo de presentar síntomas de ansiedad y de depresión, que es 6 veces más la media de la soledad. Esto es abrumador. Además, un investigador, esto lo leía hace unos días, sentía que vivía en una burbuja en la que escuchaba que es simplemente por entrar, porque es muy difícil entrar en la ciencia y todavía es más difícil poder mantenerse ahí incluso con la motivación que no tenemos de la que ahora no puede salir. Para esto, hace falta un sistema de investigación digno en España. Ya no hablo de otros países, hablo de lo que conozco y están en otros países también. Pero en España hace falta un sistema de investigación serio y firme y sobre todo en la lucha contra el cáncer que junta a tantas personas como aquí, fundamental. Y dicho esto, me gustaría comentarme un poco también cuál es la situación en los laboratorios, cuáles son esas causas que nos generan a los investigadores sentimientos negativos como apologías negativas como la depresión y la ansiedad. Pues mira, principalmente hay un contexto aquí pero yo lo voy a resumir. La gestión del tiempo y que tiene que ver con el presentismo. Esto significa que trabajamos muchas ganas y que tenemos que encontrar un equilibrio entre nuestra vida profesional y lo que dedicamos al laboratorio con nuestra vida personal. Nuestra vida social, nuestra vida en familia, nuestra vida con los amigos. Tenemos que saber encontrar un equilibrio. Por supuesto, hay problemas de comunicación en los cursos de investigación y por supuesto, si tú como científico en un momento dices que no quieres seguir la carrera canónica de científico, es decir, tienes el doctorado que es más o menos lo que voy a hacer yo ahora, tener el doctorado, luego irte al extranjero a formar 300 de investigación y finalmente volver a ir a uno que es el sueño de todos y es súper complicado y montar tu grupo de investigación, pues hay mucha gente que cree que es un tracasado. Esta cultura que tenemos aquí en España no existe en otros países como por ejemplo en Alemania donde alguien que ve que la ciencia no es lo suyo ha dedicado 200 años de su vida a la investigación y decide salirse de un camino o de otro, cierra una puerta, abre una ventana, en estos países no es un tracasado. Aquí en España se tiene esta cultura y consideramos que las personas que se apartan de la ciencia son un tracasado. No lo son. Luego, además, sobre todo nos gustaría en realos aspectos más. Primero, la inestabilidad laboral si aquí en España los contratos que tenemos son precarios en la ciencia española no os imaginéis cómo pueden llegar a ser en tanto tiempo, temporalidad como en cuanto a sueldo. Lo cual te genera que a nivel personal tampoco puedes establecer por ejemplo unos futuros de pareja, de familia y esto es muy importante también. Y finalmente en los laboratorios y por mucho que a muchos nos cuesta entenderlo se favorece un ambiente de hipercompetitividad frente a un ambiente de colaboración. Los científicos muchas veces son bastante cabezones y en vez de colaborar con el compañero que tienen al lado les gusta competir contra él. Lo cual, yo que estoy en mis primeras etapas de investigación no lo entiendo porque todos los científicos tenemos un objetivo común a menos en la lucha contra el cáncer que es solventar esa palabra lucha contra el cáncer y no sé por qué se empeñan en competir y dentro de esa competición entra la presión por publicar. Los científicos digamos que les gusta mucho medir sus puertas diciendo que publican entonces esto genera un estrés brutal en la gente que estamos trabajando en los laboratorios y finalmente causan síntomas de depresión de ansiedad que no podemos permitir en chabanes de 25 años. Entonces, esto sobre todo es un poquito para que veáis. Como la carrera científica a medida que alguien empieza eso es en Reino Unido en España no os creéis que vaya mejor. A medida que un científico empieza la carrera científica muchos la abandonan. Muchos salen directamente de la ciencia otros se dedican a la ciencia pero a nivel de empresa. En mi caso yo me encuentro en este 30% de jóvenes investigadores que están haciendo el doctorado. Si os fijáis yo quiero hacer un camino canónico en la ciencia en la gutería hacer el doctorado irme al extranjero hacer mis post-2 o sea mis instancias en laboratorios punteros donde pueda aprender técnicas me encanta aprender me encanta poder nutrirme de lo que actualmente científicos top están haciendo en el mundo. o sea me encanta poder hacer eso porque yo sé que voy a poder aplicarlo y finalmente voy a poder aportar voy a poder imprimir mi poquita esencia en la lucha contra el cáncer y es una pena que para poder dar este paso tenga que lidar a no hay compañeros y yo pueda seguir adelante. Esto es en el caso del del mundo en España va peor no he visto el gráfico pero yo os lo puedo asegurar y ya bueno no veremos si quieres ser catedrático de universidad pero eso es otro tema y dentro de 10-20 años si queréis os doy otra charla y hablamos de cómo está el asunto pero bueno espero que si doy esa charla os pueda decir que estos porcentajes de aquí se han invertido y que realmente en España los políticos que ven en la ciencia creen en investigación e invierten. Entonces bueno sobre todo me gustaría decir que los laboratorios deberían ser lugares donde se forman los investigadores y no donde se destruyen a las personas o sea realmente que sea un laboratorio donde la lucha contra el cáncer se vea y se lleve a cabo desde perspectivas positivas y qué forma más positiva y qué experiencia más positiva te puedes llevar de un laboratorio que tantos amigos de la ciencia como yo he podido hacer o sea para mí las perlas de la ciencia y gracias a las cuales estoy súper contento también de poder investigar son todas aquellas personas que me han ayudado que me han apoyado y que he conocido en el laboratorio todos estos han sido compañeros míos y no son los compañeros de clase han sido compañeros míos en momentos súper importantes y esto es lo que los científicos sacamos de positivo de la ciencia mi sueño es ser científico contra el cáncer ojalá dentro de 20 30 años pueda dar una charla y decir he estado en otros países he venido aquí he podido fundar mi grupo y mi sueño y mi sueño lo cumplido y bueno ya para terminar me queda ya muy poquito decir que he hecho una página en Facebook que se llama un periodo contra el cáncer podéis seguirla sobre todo con dos objetivos el primero de los objetivos es dar a conocer todas esas partes ocultas que no se conocen de los investigadores predoctorales y el segundo es luchar de forma firme para que en España se encienda la investigación contra el cáncer como un tema prioritario para que la lucha contra el cáncer tenga sus cuidados previativos tenga sus sus etapas de prevención pero también tenga una investigación digna contra el cáncer y bueno finalmente me gustaría agradecer aparte de los típicos agradecimientos de por supuesto mi director de crisis Alberto a todas las personas que me han apoyado estos días son muy especiales porque son unos días de mujer indivina en la ciencia todas estas mujeres todas estas chicas son o han sido compañeras mías de laboratorio sin ellas yo no podría estar aquí dando una charla las mujeres son súper importantes en el entorno científico y cada vez lo son más todas estas personas han contribuido a nivel personal a nivel emocional y a nivel científico en mí que no os lo podéis imaginar y por lo tanto el papel de mujer indivina en ciencia se tiene que apoyar desde ya así que muchas gracias por vuestra atención y estaríamos ahora con la palabra ¡Gracias! 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 Y encima de los que faltaban ¡Gracias! 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 De hecho llevo aquí la sanapulsera de este año de 2019 de los que faltaban Y estoy haciendo una campaña para que lo nombre Peñiza del Ánel ya va a haber que sea el más borracho sino el más interesado en la vida de la verdad muchas gracias yo los que me conocéis me tengo callado muchas veces soy muy reivindicativo hoy he hecho una clase magistral de reivindicación es muy importante que todo el mundo hoy esto lo hubieran visto en el telediario porque creo que tenemos dinero y tenemos gente para poder venir a este país a investigar, no mandarlos fuera nos toca en un momento muy importante de volver a traer a toda esta gente de que Eduardo pueda ir a a ver los mejores laboratorios y de aquí a cuatro años lo tengamos aquí y lo importante que es que hoy hayáis venido a escucharlo difundir, tenemos una persona maravillosa, tenemos la Asociación Española contra el Cáncer que está intentando paliar una parte una pequeña parte porque la idea que lleva la Asociación es de que en el año 2020 podamos invertir 20 millones de euros anuales en investigación somos la entidad tenemos que ponernos también valores somos la entidad privada que más invierte en investigación gracias a mucha gente que se hace socio que colaboráis con nuestras luchas que estéis en las cámaras trabajando con nosotros y comprando vuestra camiseta gracias a eso pero indudablemente el que tiene que hacer un gran proyecto de investigación ya son los gobiernos regionales aportando lo que el TIVA aporta pero al final le quitamos dinero y el gobierno central aportando mucho más estamos en el 0,5% del PIB y otros países creo que están en el 0,9 o el 1% del PIB ahí donde se ven las ganas que tenemos todos y no creo que sea por dejación es porque no sabemos presionar a todo el mundo hoy me he sentido presionado Eduardo muchísimas gracias si queréis alguna pregunta creo que en 5 minutos podemos hacerla yo te daría una pregunta te daría una pregunta la puedes contestarle ahí ¿qué te supuso cuando has dicho que aprendiste mucho de Eslovaquia ¿de Eslovaquia es? Eslovenia Eslovenia porque es un país que no está al nivel de una potencia como España ¿qué vistes allí que te gustaría trasladar aquí? para nada o sea yo cuando fui allí me quedé si me permitís la expresión me quedé flipado de cuando fui a este país que muchas personas podemos pensar que no están a nivel de España están a nivel de España y yo fui un laboratorio que era igual de bueno que en el que estoy ahora o sea los países realmente están teniendo en cuenta en el siglo XXI tienen en cuenta que investigar es una carrera de fondo pero es que investigar les va a traer el futuro a ellos y en España eso no lo estamos considerando en Eslovenia que estamos hablando de un país que existe hace 28 años yo tengo 25 o sea tres años más tarde fue cuando tu posgrado se dividió y fue cuando existió Eslovenia estamos hablando que 25 años harán pensar a nivel de España son trabajadores saben inglés que a nosotros o sea yo estoy por ejemplo comiendo un día en la cola del clínico y hay una persona que necesita hablar inglés porque no quiere el español y si somos bien de la cola uno se piensa te lo has olvidado pero uno se piensa en hablar en inglés de los 10 uno piensa en hablar en inglés para ayudarle ahí en Eslovenia todos saben hablar inglés de educación hasta etapa universitaria inclusive es gratuita y ahí la gente aprovecha lo que tiene o sea es increíble como vas al laboratorio y hablo o sea hablo de lo que sé vas al laboratorio y palpas el interés de la gente el interés de la gente desde chavales de 18 años hasta personas que ya son más más, más, más maduras palpas como lo que tiene lo aprecia y lo que tiene lo saben utilizar aquí en España o todo el programa que también tenemos es que muchas veces se invierte dinero no se sabe muy bien dónde se invierte y llega al final a personas que están desmotivadas que no tienen interés por la ciencia y realmente estamos tirando dinero a la altura entonces ¿hay que invertir más dinero? por supuestísimo o sea la respuesta es un sí rotundo igual que el trabajo hay que prohibirlo ¿hay que saber dónde se invierte mejor? también bueno y más más claro ¿no? y más más claro bueno como digo siempre estamos a vuestro servicio la Asociación Española de Cotacáncer está en Ramón y Cajal está Nieves como trabajadora todos nuestros servicios son gratuitos tenemos un servicio de Zaragoza y un teléfono que está a 24 horas 365 días al año y que aquí lo estéis para lo que queráis gracias aplausos gracias 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 a la Asociación Española de Cotacáncer la Asociación Española de Cotacáncer de Cotacáncer la Asociación Española de Cotacáncer